A pesar de que ayer tuvimos algunos problemas, hoy por lo menos nos hemos formalizado y empezamos a las 9 y cuarto puntualmente y ya estamos en el tercero y último día de este curso. Y esta jornada, como ya sabéis, se va a centrar aún más, si cabe, desde un punto de vista más social del tema de la inmigración. Ayer ya terminamos el día de ayer, que estaba más centrada en el mundo del trabajo, pero yo creo que la última ponencia sí que, de alguna forma, ya nos introdujo más en el aspecto social, en la mirada ya más desde el punto de vista de la población inmigrante. Y, de alguna forma, también fue una exposición polémica, arrompedora, que yo creo que no nos dejó indiferentes a ninguno. Pero hoy, posiblemente, y desde luego con más fuerza vamos a insistir, a ahondar en esta perspectiva, pero seguramente que desde distintos puntos de vista habrá muchos datos, seguramente, que volvamos a incidir, porque el objeto de la exposición es el mismo, pero cada uno de los ponentes, yo pienso, desde su óptica, desde su visión, van a dar un aspecto singular a cada una de las ponencias. Y eso, bueno, empezaremos también, pues bueno, a ahondar desde la perspectiva nuevamente de las características de esa población inmigrante y de su problemática. Y para ello, pues bueno, tenemos con nosotros al profesor Saber Ayerdi. Y brevemente vamos a enunciar un poco y presentar a este profesor. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto y en Periodismo por la Universidad también del País Vasco. Es doctor en Sociología por la Universidad de Deusto y profesor titular de Sociología en la misma universidad. En la UPV. En la UPV, eso sí. Ha sido director de Departamento de Sociología y actualmente responsable desde hace varios años de su programa de doctorado. Ha sido igualmente presidente de la Asociación Vasca de Sociología en el periodo de 96-2001 y actualmente es vicepresidente de la Asociación Española de Sociología. Es director también de la revista InGuruac, que es la revista vasca de Sociología y Ciencia Política. Y desde enero del 2004, junto a Cristina Blanco, han puesto en marcha el Observatorio Vasco de la Inmigración, del cual también ya durante la primera jornada pues ya se comentó, se esbozó con cierta amplitud un poco su objetivo. Ha realizado numerosas publicaciones y su labor investigadora ha abordado numerosos temas de investigación y entre ellos, lógicamente, es el que en este curso nos ocupa. Y sin más preámbulos, pues bueno, ya saberti da palabra. Vale, egunon, mila esker eustati, baita, que es un marido, pero José Mairi, gombidatu nao elako. Eta nik gaurko, ba, itzaldionetan, iru arlo landu nahi zango nituzke. Eta ingo ditut aldenetazkarren, eta aldenetan errezen. Lehenengo partean, emango ditut, ba, txarruaren titulua, inmigrazioaren ezaugarriak den moduan, inmigrazioaren hainbat ezaugarri emateari, hau eskertzeko, hau telefonaren, zeblan deno pegiratzen dugu Norbedea, nola dagoen, ez da? Eta aldoan, ba, bueno, ba, txarruaren izaten da Norbera li gaitatzea, baina, bueno, gortik aparte, e? Bueno, ba, eee, orduan, bertara, edo, erkidegora, eta baita Nafarra era el du den, segeronek, aukingo ditu berera, eginakamai eran, Nafarra era etorriten, etorkingoaren, ezaugarri batzuk emango ditut. Bigarren parte batean, emango ditut, orrelako laugos, sortzi bat taula, ez dute, bendurtu gura jendea, guk, egin dugun, ikerketaren ingurukoak. Eta edugaren parte batean, orrelako, ez dakit, ezaugarri batzuk edo, emango dituzke, berrikusteko gaur egun, zer izan daitekeen, integrazioaren, egun, konzertua, uste dudalako, gaur, inoizbaño, zailagoa dela, zerrengakitea. Orren arte, berbara da, irba segurtasunokinitugu, eta segurtasunorien, pikutareandia. Bueno, lo que acabo de decir, es que voy a intentar, eh, voy a intentar articular la charla en tres partes. En una primera parte, voy a dar unas someras características de la inmigración que ha venido al País Vasco y también a Navarra y se puede entender como País Vasco-Navarro, como País Vasco, es decir, no voy a entrar en esas denominaciones porque luego este elemento me parece muy importante también incluso para redefinir lo que puede ser la tercera parte que es el concepto de integración. Y en una segunda parte voy a dar X cuadros 8-10, iremos sobre la marcha para ver lo que piensa la Sociedad Vasca sobre la inmigración y para analizar las bases de lo que puede ser la integración. Y en la tercera parte intentaré hablar de la integración en sí. Entonces, con unos primeros datos, unos primeros datos serían los siguientes. Entonces, en primer lugar, decir, eh, según en base a este cuadro que tendríamos en este momento en la Comunidad Autónoma del País Vasco y según datos del INE, el Eustrad no cree que son tantos, pero esto sería otro debate, eh, tendríamos a fecha de 1 de enero de 2005, eh, un 3,43% de la población, que sería población inmigrante extranjera. Esto en el caso de Navarra subía un 8,40 y en el caso de Álava un 5,02 y por debajo de eso estarían tanto Vizcaya como Guipúzcoa. Evidentemente, la importancia que tiene, la importancia que tiene Vizcaya dentro de la Comunidad Autónoma hace que sus características en cierto modo sean las características de la Comunidad, ¿no? O que baje la media, pero nos encontraríamos con que ha habido una evolución en los años, de los años 2003 al 2005, del 2 al 33, al 3,43 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, mientras que en el Estado hubiera sido del 6,24 al 8,39 y en este momento estaríamos en una población de un 5% en Álava que sería la población más relevante. Si vamos a las cifras absolutas, a las cifras absolutas, vemos que de la inmigración que ha llegado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, el 48%, el 49%, es decir, el 50% está en Vizcaya, un 30% en Guipúzcoa y un 20% en Álava. Y aquí no hay que confundir lo que es la presencia de inmigrantes con el porcentaje con respecto a la inmigración. Si vemos la población extranjera por grupos de nacionalidad, pues lo que vemos es que va creciendo ese azul celeste, ¿no? Es el celeste, ¿no? Es el latinoamericano, no el de la población latinoamericana. De tal forma que tendríamos a nivel de Comunidad Autónoma del País con un 48% con 17%, sería el grupo más importante. Eso crecería en Vizcaya del 53%, 43% y luego en cambio se rebaja tanto en Guipúzcoa como en Álava, ¿no? En Álava sería un 41 con 44%, en Guipúzcoa 44%, y en Guipúzcoa es un dato relevante el de la población de la Unión Europea, ¿eh? Porque aquí hay un conjunto de nacionalidades o como conjunto o grupo de nacionalidad pues tendría una mayor presencia y lo que veríamos es la presencia que han tenido históricamente los portugueses, ¿eh? Pero luego vamos a ver esto más detallado. Si vemos la evolución de la población extranjera por principales grupos de nacionalidad, vemos que está empezando a crecer de forma de forma pues notable el del año 2003 al 2005 el grupo de los colombianos, ¿no? Y como sube y como otros grupos se van estancando aunque casi todos los latinoamericanos están creciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos los principales grupos que serían Colombia, Ecuador, Marruecos, Portugal, Rumanía y Bolivia. Un caso curioso es el caso de los bolivianos que en tres años de haber tenido 400 o menos de 400 como veis la cifra de abajo, no sé si se ve muy bien, de pronto ha subido a 3.400. Es decir, que es el grupo que en este momento está creciendo en mayor número. Si vamos a la evolución de las nacionalidades, de las principales nacionalidades, creo que me he equivocado este cuadro con el anterior, ¿no? Por grupos de nacionalidad me he confundido al colocar esto era por nacionalidades y por grupos de nacionalidades es este en todos los títulos están al revés, ¿eh? Os digo para que no, ¿eh? En realidad decía yo que algo no me cuadraba, decía, he empezado a hablar de los latinoamericanos que subían y claro, de los latinoamericanos es en este caso la raya verde y vemos como en los últimos dos años pues se ha pasado de 22.000 a 35.000 mientras que los demás grupos están creciendo de una forma se quiere pues más suave, ¿eh? No tan repentinamente. Ahora podemos ver la evolución también de las nacionalidades principales del 2005 en Álava, ¿no? Del 2003 al 2005. Vemos que el grupo que en este momento empieza ya, bueno, los grupos más potentes serían también el colombiano y el marroquí, junto a eso estarían el argelino, Ecuador y Portugal. Esto también es interesante para ver luego cómo ha habido diferentes pautas en las diferentes provincias, ¿no? Esta sería la evolución de las principales nacionalidades en Vizcaya, donde el grupo colombiano también es el grupo más potente y aquí es donde ha habido el crecimiento básicamente de los bolivianos que es el de los bolivianos que es la raya verde. Es decir, la gran aparición de los bolivianos básicamente es en Vizcaya y ha pasado de 355 a casi 3.000. Con lo cual, si hasta hace poco hemos estado con los peruanos, los ecuatorianos que eran las nacionalidades, ¿no? que estaban creciendo probablemente ahora por aquello de que no sé si la naturaleza tiene miedo al vacío, ¿no? o horror al vacío, pues probablemente los bolivianos son el grupo que va a sustituir o a suplir a los que ya habían llegado, ¿no? La evolución en Guipúzcoa, ¿eh? Aquí, históricamente, en Guipúzcoa, la nacionalidad más importante ha sido la de los portugueses, ¿eh? Yo, en estos casos, suelo tratar por nacionalidades, entonces, no hay una distinción comunitaria y extracomunitaria, ¿eh? Porque creo que para determinadas cosas es fundamental y para cosas de pluralidad cultural y algunas otras cosas es otra realidad, ¿eh? Entonces, aquí tenemos el caso de los portugueses que han tenido un crecimiento, históricamente han sido los más potentes, pero en un momento determinado pues van estancándose y en este momento es la población ecuatoriana la que más se está creciendo, ¿no? Y también están creciendo pues la marroquí, la colombiana y la argentina, ¿eh? Ahora entraríamos en un cuadro de la evolución de Navarra, ¿eh? Y esto es un cuadro realmente curioso, aquí hago una evolución del 98 al 2005 y aquí podéis ver, ¿eh? Como en el año 98 había 4.313 inmigrantes extranjeros en Paraneros, lo cual suponía un 0,81% de la población, ¿no? Un 0,81% de la población y en el año 2005 estaríamos con un 8,36, ¿eh? Es una evolución enorme que se ve en este gráfico, ¿no? En el año 98 del 0,81 estarían porcentajes muy similares o igual que un poco menores los que podría haber en la comunidad autónoma del País Vasco y en las diferentes provincias. Quizá Álava y Navarra en el 98 partirían de unas cifras muy similares pero luego tanto Navarra como La Rioja han crecido espectacularmente, ¿no? Esto tiene mucho que ver con sus sectores productivos, ¿no? Y entonces si vemos aquí hay un doble mapa de Navarra donde se ve el porcentaje de inmigración de sus diferentes zonas. Tendríamos la zona noreste, la zona de Euskaldún que tendría un 4% de inmigración, ¿no? Que sería puesto a la zona del Batán, toda la zona de La Sacana, etcétera, ¿no? Entonces un 4%. La zona pirenaica andaría sobre un 2,74, ¿eh? Pamplona un 7,56, Tierra Estella un 5,64, tenéis en el fondo pero imagino que ya conocéis el mapa de Navarra más o menos y sus zonas, ¿no? Entonces lo que se ve es que se concentra, que se concentra en número tanto en la Ribera Alta que es la parte superior a la zona de Tudela, en Tudela y básicamente bueno, pues pasaré de página, ¿eh? Bueno, y luego vemos que en Tudela, por ejemplo, sube al 10,11, ¿no? Entonces, luego, el segundo mapa, en cambio, el segundo cuadro, perdón, el segundo cuadro sería en Navarra dónde está la población inmigrante. Entonces lo que vemos es que básicamente la población inmigrante dentro de Navarra de esos 43.000 están en la zona de Pamplona. Es decir, en Pamplona hay 23.000 con lo cual el 54% de la inmigración que hay en Navarra está en la zona de Pamplona que geográficamente sería lo que está ocultando lo que está ocultando pues este cuadro, esta ventanita que me está dando me está dando la mañana. Bueno, volverá a aparecer, probablemente. Ya veis, ¿no? Bueno, pues, en la zona de Pamplona con lo cual luego tendríamos casi un 20% en la zona de Tudela y en la Ribera Alta un 11% y serían las zonas donde más inmigrantes en términos absolutos hay. Por último, tenemos las nacionalidades más importantes de Navarra y la evolución del 2003 al 2005 y la variación en porcentajes. Aquí vemos que Ecuador es la nacionalidad que más inmigrantes aporta seguido de Marruecos y Colombia que entre los tres pues casi llegan al 50%, ¿no? Luego a partir de ahí tenemos argelinos, búlgaros, por ejemplo, búlgaros que en el caso de la comunidad autónoma casi no aparecen, ¿no? Portugueses, rumanos, ¿no? Es decir, entonces aquí vemos lo que había en el 2003, lo que había en el 2005 y lo que vemos es tampoco se puede decir que sea una tendencia pero porque parecen ya poblaciones muy asentadas y al final estas poblaciones según la teoría de los grandes números, ¿no? A medida que ya se asientan normalmente traen más gente del mismo origen pero difícilmente cambian salvo casos curiosos como el caso boliviano, ¿no? Que, bueno, pues puede obedecer a causas estructurales propias, ¿no? De Bolivia como en su momento pudo suponer Ecuador y ya hemos visto pues lo que ocurrió en Bolivia hace 15 días, hace 3 semanas, ¿no? Es decir, que probablemente en este momento haya unos factores de expulsión que están explicando la llegada de inmigrantes de procedencia boliviana y, curiosamente, también están todos los canales y todas las redes que han tejido las nacionalidades cercanas a Bolivia en estos últimos años y sobre las cuales se basan para luego pegar el salto de los bolivianos. Con esto, la variación, aquí he puesto la variación y la variación positiva en este caso estaríamos en el caso de los búlbaros que han crecido pues un 1% sobre el total de la inmigración y los rumanos un 1,26. Entonces, con esto voy a terminar la primera parte que si queréis luego metemos o podemos hablar más detalladamente pero me gustaría pasar me gustaría pasar a enfocar algunas de las respuestas que ha dado la población vasca al estudio en el estudio que muestro sobre percepciones actitudes etcétera de la inmigración vasca. Aquí lo que quiero decir primero y os voy a explicar más o menos para no liarnos demasiado la lógica de la mayoría de los cuadros que vamos a ver. En estos cuadros tenéis las siguientes variables tenéis el total esto de arriba sería muy acuerdo acuerdo ni acuerdo ni desacuerdo desacuerdo muy de acuerdo. No he utilizado ningún criterio especial ni específico para que algunas celdas aparezcan con color amarillo simplemente quiero decir que muchas veces estarán en esta en esta columna pueden estar en otra pero simplemente era para dar ciertos destellos ciertos avisos de que haya un dato interesante un dato interesante pero no significa cuando veis un verde tampoco significa nada especial sino que simplemente pues para dar ciertos datos entonces las variables que aquí aprecian son en principio el total para la comunidad luego el sexo el territorio la edad la autoidentidad elegida es decir que se siente usted español más español que vasco tan español como vasco más vasco que español y únicamente vasco es decir como se autodefine los estudios menos que primarios primarios secundarios bachiller universitario ingresos familiares ingresos familiares menos de 600 euros 600 euros y más de 1800 euros y luego aquí tenemos un problema con lo de los partidos y es que solo hemos obtenido en la muestra o en la en la encuesta una muestra relativamente representativa tanto del PNV como del PSOE como de Batasuna y luego hemos tenido un alto nivel de no contesta no sabe y no votaría la famosa pregunta de si mañana fueran las elecciones usted que votaría entonces claro estamos hablando y hay que tomar los datos con pinza pero yo si creo que marcan tendencias estamos hablando de que a la encuesta le ha contestado un 50% un 50% para que más o menos sepamos en los otros podéis ver las frecuencias en la última columna entonces ¿cuál es la lógica de los datos que vamos a ver? pues la lógica de los datos que vamos a ver más que nada es yo diría que la población vasca tiene una imagen bastante buena de la población extranjera y en esta imagen evidentemente hay una mezcolanza de lo que pueden ser los denominados discursos sociales dominantes es decir nosotros pensamos desde los discursos que nos llegan nosotros podemos visualizar desde los discursos que nos llegan y esos discursos en función de los recursos que tengamos los mezclamos como podemos y en función de nuestras habilidades y en función de esas habilidades podemos depurar o no los discursos y como resultado de todo de todos esos procesos al final emitimos o tenemos una visión de la realidad ¿no? entonces en esta visión de la realidad ¿qué ocurre? pues que normalmente coinciden en la orientación en la orientación de las opiniones las siguientes variables permanentemente es decir las mujeres los alaveses la gente de mayor edad la que se considera digamos más españolista la que menos estudios tiene la que menos ingresos tiene y entonces ese conjunto de variables tendría una visión ligeramente más restrictiva con respecto a la inmigración frente a eso frente a eso tendríamos que los hombres los guipuzuanos los más jóvenes los que de orientación autoorientación identitaria vasquista o vasca los de mayor nivel de estudios los de mayor nivel de ingresos y especialmente los votantes de Batasuna son los que tienen la visión más abierta estando muy cerca también de los votantes de Batasuna tanto los del PNV como los del PSOE pero ahí con variaciones entonces esos serían como dos bloques que permanentemente opinan de la misma forma de la misma forma ante la mayoría de los temas ante la mayoría de los temas y luego de vez en cuando nos encontramos con un dato paradójico un dato que rompe la lógica etcétera etcétera pero eso sería la lógica para entender lo que viene a continuación estoy en el segundo cuarto vamos ya no es que lo que no quiero es si si pero bueno entonces a la pregunta por ejemplo para si usted quiere evitar problemas pongamos fin a la inmigración es decir la lógica de la inmigración cero aquí nos encontraríamos que está muy de acuerdo con esta opinión el 17% de la población se ve la flechita más o menos para que podamos seguir porque no va a explicar todo el cuadro esto sería una locura evidentemente sería un 17% por encima de ese acuerdo está el acuerdo de las mujeres está el de los vizcaínos y los alaveses está el de la población mayor está el de la orientación españolista como os he dicho está el de menos estudios está el de menos ingresos y en este caso el voto de los votantes del PSOE es decir que estos intensificarían en parte la opinión de que lo mejor es la inmigración cero por eso digo que voy a ir a toda mecha no pretendo ser exhaustivo luego si queréis preguntáis entramos a matices y si alguien quiere también estos cuadros los dejo por aquí o estarán disponibles en la página web a partir de septiembre del observatorio entonces esto para consumo propio e incluso si alguno quiere y esto lo digo si alguno quisiera toda la base de datos para poder hacer sus propios estudios también puede solicitarlo que tampoco que también esto bueno pues no había ningún problema una idea o un discurso relativamente extendido es decir toda sociedad tiene un límite a la cantidad de inmigrantes que puede recibir entonces esta era la pregunta ¿no? existen límites aceptables pues a esta idea le muestran acuerdo un 42% una vez más las mujeres están por encima de esto los guipuzuanos curiosamente este es un dato que sería paradójico sería típico dentro de la lógica de la lógica de toda la investigación la gente de mayor edad los más españolistas en este caso se intensifica en el caso de los que se autodefinen como solo españoles al 62 que es una diferencia muy grande con respecto al 42 pero aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que tanto los que se definen como solo españoles o los que se definen más españoles que vascos son 188 sobre los 1700 encuestados es decir estaríamos hablando de una población que podría rondar entre un 10 en el mayor de los casos un 15% si analizamos la constante o sea la panorámica o históricamente vemos como ha ido evolucionando la autoidentificación subjetiva más o menos se puede decir que un 45% se define como solo vasco o más vasco que español un 45% un 40% diría que tiene una identidad dual tan vasco como español y un 15% se siente básicamente españolista o más española que vasca para que más o menos sepamos donde nos ubicamos entonces los grupos más importantes siempre serán tan español como vasco más vasco que español y el vasco y como veis las frecuencias aquí son las más también las más entonces tenemos tenemos que en este el caso del españolismo en este caso sería muy alto también los de mayores estudios están muy por encima o los menores estudios están muy por encima de la media los de menos en este caso se da el caso curioso de que por ingreso estarían todos por encima también pero en el caso de los de menos ingresos sube muchísimo y por ejemplo un desacuerdo significativo es el de los votantes de la tasula que es un 50% frente a un 38% que estarían en desacuerdo con que hay unos límites ¿no? es decir aquí se ve que siempre estas tendencias van a remarcarse hay algunos datos atípicos como os decía en el anterior pues de pronto que aquí aparezca Guipúzcoa con un 48,3 es atípico porque siempre está por debajo de la media del rechazo o de la restricción ¿eh? entonces si vamos ¿qué hacemos con los irregulares? otro tipo ¿no? de pregunta pues regularizar a todos si tienen trabajo regularizar si no darles un periodo para que encuentren y la expulsión directa yo aquí diría una cosa que me parece muy importante me parece muy importante y es que más que la expulsión directa más que la expulsión directa que hay algunos datos también muy curiosos yo diría que pues bueno para tener en cuenta ¿no? a tener en cuenta de cara al diseño de políticas públicas yo diría que ante una pregunta de este tipo y este tipo de posibilidades de respuesta pues que más que fijarnos quizá en la columna de expulsión directa nos tenemos que fijarnos en las columnas anteriores porque las columnas anteriores en la gradación probablemente son los límites de lo que está bien visto los límites de lo políticamente correcto y muchas veces quizá más que en la respuesta ¿no? más digamos políticamente peor vista hay que fijarse en las respuestas previas a esa porque igual nuestras pistas están ahí ¿eh? pero bueno yo aquí lo que diría y remarcaría es que es partidario regularizar a todo el mundo un 15% en el caso de los hombres sube la regularización en el caso de los alaveses sube y en este caso también es un dato por decirlo anómalo con la lógica ¿eh? con la lógica de la investigación es más partidario también la gente más joven es partidaria la gente más que se define como solo vasca son más partidarios los universitarios y son el doble de partidarios los brotantes de Batasuna ¿eh? frente a eso en la expulsión directa pues tenemos que para una media de un 4% pues un 8% en Álava es partidaria de ello la gente de mayor edad también más el caso de los que se definen como solo españoles como se ve aquí es un 13,6 una cosa bastante muy superior a la media es decir estaríamos hablando quizá de poca gente pero yo creo que aquí si hay un núcleo que debe ser tenido en cuenta como decía antes para cualquier cuestión de políticas públicas razonable y los que tienen estudios solo primarios y secundarios y los que ganan menos que 600 euros al mes yo creo que aquí en toda la lógica de la encuesta lo que se ve es que al final hay ciertas hay ciertos constantes que yo diría que es o los que tienen menor nivel de estudios los que tienen menor ingreso o los que tienen mayor edad en el fondo pueden ser las poblaciones que en un momento determinado puedan tener la orientación más restrictiva porque quizá en el caso de la gente mayor sea por inseguridad o incertidumbre en el caso de los estudios y los ingresos sea porque en el fondo se está luchando por los mismos recursos pero yo creo que este tipo de cosas tenemos que tenerlos en cuenta tenemos que tenerlos en cuenta y luego en el caso del españolismo o la gente que se define solo como española yo creo que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta para más o menos saber dónde estamos porque eso puede ser por razones de tipo ideológico quizás pero que yo diría que hay unos núcleos sobre los cuales hay que prestar atención una pregunta sobre de cara luego a lo que puede ser la interacción cultural la pregunta de usted cree que la vida cultural se empobrece o enriquece con personas de otros países que vienen a vivir aquí en este caso no estamos hablando de frecuencias sino estamos hablando de medias estamos hablando de medias y en una escala de 0 a 10 es decir 0 se empobrece tal entonces ¿qué media? ¿dónde se sitúa usted? entonces la gente dice que la vida cultural se enriquece un 6,28 y yo creo que es una opinión por eso decía yo que hay una opinión bastante positiva con respecto a la inmigración y hubo una encuesta europea una encuesta europea que unificó una serie de preguntas y generó un factor ¿no? al cual le puso el rótulo de optimismo multicultural ¿no? entonces dentro del optimismo multicultural entraban preguntas de este tipo es decir en aquellas en las cuales se valoraba positivamente los efectos beneficiosos de la pluralidad cultural entonces esta sería una de estas que se podría encuadrar nosotros no hemos hecho el factorial este evidentemente cuando lo hagamos veremos si también con los datos de la encuesta europea pues estamos en parámetros similares o estamos en parámetros mejores o peores pero allí elaboraron varios factores y sería interesante ver en un momento determinado si aquí estamos en una situación similar o no ¿no? pero no hemos hecho eso sino simplemente tengo en cuenta o digo este dato para que luego en su momento lo tengamos en cuenta ¿no? entonces se ve como un 6,28 dice que se mejora o se enriquece ¿no? en parte o sea es bastante partidaria esto por debajo de esta media estarían las mujeres estaría la Lava estaría la gente mayor estaría la gente de orientación españolista o tan española como vasca la de menor nivel de estudios y la de menor nivel de ingresos muy por encima y la media más alta una vez más la dan los votantes de Batasuna que sería un 6,82 la bondad sobre la composición cultural ¿no? la pregunta es ¿es una buena cosa para una sociedad que esté compuesta por personas de diferentes razas religiones y culturas? o sea aquí tenemos un acuerdo de un 70% ¿eh? un 70% dice pues sí que es muy bueno o es una buena cosa por encima de esa bondad están los hombres está Vizcaya que normalmente no suele desmarcarse de más o de la media es más la condición evidentemente ¿eh? la gente de 65 y más ¿eh? estaría por debajo ¿no? este dato es significativo porque está bastante por debajo no 9 puntos por debajo luego como se ve la gente de orientación manifestamente españolista también está muy por debajo 17 27 puntos por debajo ¿eh? están muy por encima los universitarios y está por encima en este caso el valor más alto entre los partidos políticos los da el PSOE ¿eh? pero tanto el PNV como los votantes de Batasuna también estarían por encima de la media ¿eh? frente a eso pues ¿qué podemos decir? pues para que un desacuerdo del 12 con 3 se intensifica en Álava ¿eh? hasta un 20% es decir que un 20% de Álava estaría en desacuerdo sobre la supuesta bondad de la pluralidad cultural ¿no? pasaría también que en este caso se intensifica de la misma forma que bajaba mucho el acuerdo de los que se definen como españoles sube muchísimo el desacuerdo con esta afirmación ¿no? a un 34% y en el caso de los que tienen el menor nivel de estudios también están bastante por encima en el caso de los de menos que primarios ¿no? entonces bueno pues seguimos con algunos cuadros estos otro de los discursos dominantes que hay por ahí es si paro expulsión si los extranjeros que vienen a trabajar se quedan en paro durante un tiempo deberían ser expulsados esta pregunta fue contestada con un acuerdo de un 18% y están por encima de ese nivel de acuerdo los alaveses y muy por debajo los guipuzuanos muy por debajo los guipuzuanos están bastante por encima la gente de mayor edad también la gente de orientación española o de identidad española un 38% los de menor nivel de estudios en cambio están muy por debajo los de no perdón los de menor sí y los de los universitarios están bastante por debajo y el desacuerdo que sería un 66% con esta pregunta en el caso de los votantes de Batasuna sube al 75% ¿eh? al 75% si delito expulsión bueno va esta va a pasar ya quiero decir que podríamos dar muchas más pero otra pregunta que tendría relación con la cultura con la integración cultural etcétera para ser plenamente aceptados deben renunciar a su propia cultura solo hay un acuerdo de un 17% ¿eh? y un desacuerdo de un 70% ¿no? ¿dónde se da un mayor acuerdo con esta frase de que deben renunciar a su cultura? pues en Álava ¿eh? en Vizcaya en cambio de lo contrario también una vez más la población de mayor edad también los más españolistas los más vasquistas estarían intensificarían el desacuerdo ¿eh? los de menos nivel de estudios intensificarían el acuerdo intensificarían el desacuerdo los de mayor nivel de estudios ¿no? y como veis estamos como con una permanente ¿no? con una permanente pues ¿cómo diría yo? o un permanente conjunto de variables que respondan a la forma probablemente detrás de esto y una vez hecho un buen factorial podamos distinguir perfectamente grupos ¿no? y luego de ahí habría que analizar pues dónde pueden estar o cuáles serían las causas que luego estarían yo creo que dos o tres causas se pueden detectar yo creo que el nivel de nacionalismo es un factor clave es decir cuanto más nacionalista se es y menos españolista se es más nacionalista y menos españolista yo creo que hay una visión mucho más favorable a la inmigración cuanto más de izquierda se es también y por lo menos eso es lo que sale en los datos pero curiosamente luego se hacen preguntas de este tipo y también aquí luego surgen paradojas ¿no? porque se dice pues bueno ¿qué importancia le das de 0 a 10 0 nada 10 mucho a los siguientes aspectos que adopten nuestro modo de vida pues un 644 ¿no? es decir hemos dicho que es muy buena la pluralidad cultural la bondad de no sé qué pero luego siempre hay como recaídas ¿no? como recaídas se quiere pues digamos integracionistas asimilacionistas etcétera ¿no? entonces que adopte nuestro nivel de vida un 644 porque frente a eso cuando se le pregunta que tengan costumbres occidentales vaya abajo un 377 eso ya no es importante o cuando se le dice sea de tradición cristiana un 2 con 11 ¿eh? otro de los factores que todavía no tenemos claro pero que creemos que es relativamente irrelevante es el de la religión ¿eh? el de la religión en la valoración de estos aspectos ¿eh? o incluso en la valoración de los aspectos religiosos entonces aquí estaría por encima de esta media y tendrían digamos un sesgo más asimilacionista ¿eh? las mujeres con un 650 los alaveses y guipuzcanos en este caso también en Guipuzca es un dato anómalo pero bueno se ve que está ahí en la media ¿eh? la gente mayor los más españolistas los que menos estudios tienen los que menos ingresos tienen y los del PNV ¿eh? y probablemente el valor más menor lo dan otra vez los votantes de la Asuna con un 5,92 ¿eh? sobre el 6,44 ¿qué efectos positivos o negativos tiene para la economía? pues bueno pues aquí también se ve como en el fondo muchas veces la inmigración extranjera es entendida como un apéndice de la política de empleo del país que recibe ¿eh? y como normalmente se percibe desde ahí a la población inmigrante y a sus efectos ¿no? calificación acorde a nuestras necesidades laborales claro este es otro de los mitos que tenemos ¿no? no solo queremos sino que encima queremos una fuga de cerebros a nuestra medida ¿no? que de facto existe ¿eh? pero además nos gusta entonces claro aquí tenemos una cualificación la media pues un 5,18 que nos gustaría eso en el caso de las mujeres un 5,26 en el caso de los bizcainos un 5,33 imagino que están a toda la empresaria o hay más gente ¿no? luego en el caso de los de mayor edad en el caso de los de mayor orientación españolista pero también los más vascos que españoles ¿eh? los de menor nivel de estudios los de menor nivel de ingresos y estarían todos los votantes de todos los partidos estarían el del PNV estaría por encima de la media también el PSOE y curiosamente Batasuna bajaría una vez más y no pondría este tipo de condiciones para la aceptación de la inmigración había también un bloque evidentemente sobre elementos identitarios ¿no? y aquí curiosamente y lógicamente se trastocan se trastocan los puntos de vista se hacían varias preguntas y luego subpreguntas ¿no? la llegada de inmigración extranjera frenará las aspiraciones del nacionalismo pues esto tenía un 18% de acuerdo o muy de acuerdo o acuerdo y en este caso los hombres que hasta ahora eran los más abiertos en otros ámbitos pues ya aquí tienen una preocupación mayor por este efecto ocurre lo mismo en Guipúzcoa con un 22 con 10 ocurre con la población ahí de edad media ¿no? ocurre con los que se definen como más vasquistas de la forma de forma más acusada con un 23 los que más estudios tienen y curiosamente tanto los que menos ganan como los que más ganan y luego los votantes de Batasuna con un 27 05 darían en este caso la puntuación mayor ¿contribuirá a la pérdida de la identidad? pues bueno aquí vuelve a darse también lo mismo pero en este caso cambia la imagen si el acuerdo es de un 18-30 muy similar al anterior que a 18-20 ¿no? pues otra vez los hombres tienen una mayor preocupación en este ámbito también una mayor preocupación en Guipúzcoa también el mismo segmento de edad curiosamente los más españolistas también en cambio los más españoles que vascos y tan vascos como españoles o tan españoles como vascos en este caso estarían por debajo de la media y los de orientación nacionalista estarían por encima ¿eh? entonces bueno pues vemos una vez más también que luego los del sur son los que menos estarían preocupados por esto un 13,4 junto con los de más españoles que vascos y los de Batasuna darían el mayor porcentaje de preocupación ¿frenará el desarrollo de la euskera? bueno pues aquí la media era el 17-80 y vemos que los parámetros vuelven a ser los mismos ¿no? es decir siempre es como se ve hay como bloques de opinión y hay como ciertas constantes ¿no? ciertas constantes en las opiniones entonces luego habría una última pregunta que también sería pues no sé como deciros difícil de difícil de interpretar ¿no? los países ricos tienen el deber de acoger a personas procedentes de los pobres ¿no? pues aquí probablemente se darán diferentes orientaciones en las motivaciones que dan el acuerdo o el desacuerdo ¿no? porque hay un acuerdo muy alto del 74,9 pero en este caso son las mujeres las que están por encima ¿no? hay un desacuerdo mayor en Álava hay un acuerdo más grande en Guipúzco en Vizcaya aquí pueden darse desde las razones de tipo humanitario pueden darse razones de tipo religioso pueden darse razones de tipo ideológico porque el porcentaje más alto también lo vuelve a dar Batasuna ¿no? con un 84 casi un 85% es decir que aquí habrá orientaciones de diferente tipo y diferentes motivos desde los cuales se afirma que hay un deber o como una especie de deuda ética con los países pobres ¿no? entonces hasta aquí hemos llegado ¿no? y como veis hay ciertas constantes hay ciertas constantes que se repiten permanentemente entonces esto es lo que más o menos nos ha salido a notos que piensa la población masca y claro esto yo creo que a la hora de hablar de la integración pues yo creo que en este momento nos encontramos con una paradoja muy grande muy grande muy grande muy grande y es que cualquier tiempo pasado parecía más sólido ¿no? con esto ¿qué quiero decir? pues que hay un conjunto de autores que están hablando de que estamos viviendo un proceso de desinstitucionalización creciente esa desinstitucionalización se daría tanto en el ámbito político como en el ámbito económico como en el ámbito social ¿no? y tendría diferentes síntomas hay autores que dicen que hemos pasado de una modernidad sólida a una modernidad líquida ¿no? y es una caracterización interesante ¿no? donde había unas estructuras sólidas ahora estamos en unas estructuras líquidas y esto quiere decir que dentro de esta transformación incluso la misma noción de integración pues ha sufrido unos cambios notables porque hasta hace 20-30 años la integración era una cosa muy clara la integración era había un Estado muy claro que era el que recibía había un Estado que decía aquí estoy yo y el fin tuyo como inmigrante es adaptarte a nuestra ¿no? a nuestra forma de vida y al final el esquema que funcionaba implícitamente era por mucho que se nos hablara de melting pot por mucho que se nos hablara de otros conceptos el esquema que funcionaba al final era el esquema de la asimilación evidentemente evidentemente este esquema sigue funcionando ese esquema entra por todos los poros y ese esquema probablemente seguirá entrando por todos los poros ¿no? pero también se acepta cada vez más la idea de pluralidad cultural también cada vez se acepta que ya no funciona aquello que algunos autores han llamado el nacionalismo metodológico es decir la modernidad solo entiende la sociedad en la medida en que la sociedad es visible porque existen unos límites o unas fronteras es decir existe la sociedad porque unas fronteras geográficas remiten a una supuesta homogeneidad que hay dentro de esas fronteras de tal forma que si entendemos que hay una sociedad guipuzcoana es porque creemos que Guipuzcoa tiene unos límites y tiene unos límites geográficos y creemos que lo que hay dentro es la sociedad guipuzcoana lo mismo con Vizcaya o lo mismo con el patrón oro en este caso de los objetos políticos que es el Estado es decir toda la modernidad ha pensado Estado igual a Nación igual a Cultura o un Estado una Nación una Cultura claro este esquema este esquema ha estado funcionando en todas las ciencias sociales y algunos autores dicen que este era como una especie de consenso extendido esto que quiere decir que tanto los corrientes de derechas como las de izquierdas en las ciencias sociales tanto los funcionalistas como los estructuralistas han partido de dos ideas clave una es que el Estado es el que genera sociedad y hace visualizar la sociedad y la idea de progreso y ambas ideas en parte se han ido a pique en parte con lo cual la noción de integración es una noción cada vez más compleja porque se le quieren quitar todos los elementos ¿no? y por decirlo de alguna forma toda la contaminación asimilacionista claro esto significa que hay que reinventarse tanto teóricamente como prácticamente porque claro aquí lo que se vende la idea es de que estamos ante un estado anémico ¿no? ante un estado anémico o bulímico ¿no? anémico para unas cosas y bulímico para otras y un estado también que otros definen como neurótico ¿no? un estado que es muy grande para las cosas pequeñas un estado que es muy pequeño para las cosas grandes y un estado inservible entonces hay como una actitud de perdonavidas por parte de los que tienen un estado que dicen oh mira es que hubo una lotería de la historia y en esa lotería no te nos tocó un estado y vosotros no pero para que digan eso previamente han tenido que reconocer que dentro de los estados hay pluralidad cultural cosa que no se reconocía hasta hace tres décadas o cuatro décadas es decir la homogeneidad el sueño de la pureza una vez que tengamos nuestro objeto político es el objeto o el objetivo que tenemos desde el ámbito político como nación o como estado claro entonces se ha tenido que reconocer la pluralidad porque hasta ahora lo que se te permitía era según el liberalismo era según la doctrina liberal que luego se aplica en muchos sitios era tú puedes en tu ámbito privado tener tus propias tradiciones fe, esculturas tal, tal, tal pero en el ámbito público solo hay una y eso en el mejor de los casos es decir que en otros sitios ha habido lo que ha sido tabla rasa y el esquema que tenemos para generar estado, nación, cultura es ese esquema homogeneizador y es el único esquema que existe entonces esa actitud perdonadía es lo que te viene a decir es pues mira mala suerte mala suerte ¿qué vamos a hacer? con lo cual pues nosotros estamos en una situación en la cual hay que replantearse hay que replantearse todos los objetos políticos y todos los procesos políticos porque donde antes creíamos que la asimilación era un fin y la integración era el fin ahora tenemos que tener claro que la integración es un proceso y que tiene que ser un proceso necesariamente conflictivo y un proceso difícil y un proceso muy difícil en lugares como el nuestro donde una minoría nacional a su vez es mayoría en el territorio de referencia y convive con minorías nuevas ¿no? de inmigrantes que vienen y generan diferentes tipos de derechos algunos derechos territoriales como dicen algunos en la medida en la medida en que la minoría nacional es una minoría territorializada junto con sociedades de inmigrantes y claro evidentemente aquí la posesión o no de Estado es un elemento clave la misma definición de integración si solo es en el plano cultural o es en todos los planos del ámbito social porque claro la integración que es integración cultural o integración social es decir que todos estos elementos son elementos sobre los cuales habrá que pensar mucho y que bueno por lo menos yo creo que hay un terreno ganado y es un terreno que es por lo menos que no hay tantas certezas como las que había no voy a alargarme mucho voy a cortar ya para no porque si no va a ser muy pesado pero que todas las certezas que teníamos en cierto modo se han ido al pique y a mi me gusta mucho aquella frase de Eduardo Galeano que dice ahora que teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas y esto ¿por qué? porque en el fondo en el fondo el principio metodológico ese ha sido funcionando permanentemente es decir nación igual a estado igual a cultura ¿qué es la integración? integración es el fin claro ahora nos encontramos con un proceso de la misma forma que la misma ciudadanía que creíamos que era progresiva iba acumulando derechos amontonando derechos de pronto también vemos que la ciudadanía puede ir para atrás como ha dicho Blair la semana pasada ¿no? que tampoco hay que que hay que pensar que todo va a ser derecho sino que bueno que con una Europa que sea un libre mercado tampoco estamos mal es decir que en este momento en este momento estamos ante un conjunto de realidades que creíamos sólidas cada vez son más líquidas y tienen mucho peligro de convertirse en gaseosas ¿eh? y entonces aquí hay mucho que cortar mucha tela que cortar y agraciadamente agraciadamente pues yo creo que por lo menos hay una ventaja ya y es que donde antes solo había una corriente en la práctica que era la corriente liberal tampoco sabíamos que era la corriente liberal que estaba en la práctica es decir cuando el liberalismo ha tenido conflictos en su interior ha surgido el liberalismo 2 ¿no? ese liberalismo que han definido parte de los comunitaristas ¿no? reconociendo pluralidad cultural y la importancia de la pluralidad cultural y de cómo a esa pluralidad cultural hay que darle ciertos derechos pues bueno por lo menos se ha ganado algo ¿no? que teóricamente las cosas tampoco son tan sólidas han aparecido los comunitaristas han aparecido las visiones republicanas entonces bueno pues por lo menos sabemos que estamos en un territorio muy resbaladizo sabemos que estamos en un territorio donde nada está claro y sabemos también que por lo menos allí donde creíamos que todo era seguro cada vez hay menos seguridad entonces desde ahí yo creo que hay que replantearse hay que replantearse pues muchas cosas y cada vez más y más en realidad es como la nuestra de realidad plurinacional donde al final tenemos realidad plurinacional más realidad pluralidad cultural más la propia pluralidad intrínseca a cualquier sociedad moderna entonces será un proceso necesariamente conflictivo que probablemente exigirá mucha normatividad probablemente traerá mucha conflictividad y que sobre la marcha habrá que ir legislando sensatamente o lo más sensato es que seamos capaces y nada no va luego si queréis preguntar y si bueno que si no me voy a ir de hora vas a seguir ¿no? no, no, no acabo ah, ya se ha acabado ah, ¿querías que siguiera? no, no bueno tenías tiempo si quieres o sea no, no, no que la gente pregunte no no está esperando un poco porque es que la parte más gorda era la de integración y no me va a dar tiempo entonces no me he dado cuenta yo de yo estaba esperando un poco más no he no he cortado porque nos sobraba un tiempo pero bueno yo creo que es que siento, siento haber dicho este final nos has creado una expectación entonces yo creo que estábamos muy a gusto escuchando toda esta serie estas tres partes que yo he visto claras en la en la en la charla un un primer apartado de datos que has andado en el tema de Navarra ya esta vez ayer también ya vimos algo en Navarra el tema de Navarra lo quería introducir en la reflexión sí, bueno ya lo has centrado con más datos y yo creo que también pues ayer ya se dio algo pero esta vez hemos visto ya con más datos el asunto sobre todo ha sido muy en mi opinión muy interesante esta es la parte de las actitudes que presentamos la sociedad vasca ante todo este fenómeno de la animación seguramente que nos han surgido muchas dudas yo al menos cuando veía los cuadros diría ¿por qué no han metido yo que sé pues a otros partidos o esto o sea seguramente que nos va a crear entonces igual seguramente que ahí es un foco de preguntas no podíamos comentar el asunto y luego lo último yo creo que te has metido en un terreno quizá más más teórico pero desde luego nuevo interesante me imagino que para muchos del nacionalismo metodológico entonces no sé yo creo que hoy sí que tenemos tiempo y si nos animamos y rompemos esto podemos empezar un poquito a preguntar algo yo quería felicitar por la exposición y además preguntarte qué dificultades metodológicas habéis tenido sobre todo en esta segunda parte del estudio de actitudes de la sociedad bascante de manera y si habéis hecho algo sobre lo de la sociedad autóctona o sea no actitudes y ideas y opciones que tiene la sociedad autóctona frente al fenómeno inmigratorio sino de la propia población inmigrante ¿cómo se siente de dificultades de interacción? no, no con la sociedad vasca no hemos tenido no hemos tenido no hemos tenido así especialmente ninguna problemática a la hora de hacer la esto no es el estudio se hizo el estudio hace un año exactamente y para diciembre se sacó entonces bueno pues más o menos hay lo que hemos hecho lo que hemos hecho ha sido hay una explotación que está a punto de publicarse que bueno que ha habido unos problemas de imprenta garrafales desastrosos que nos han retrasado muchísimo y ya hay cuatro como es cuatro desarrollos más de la misma del mismo estudio y luego vendrá probablemente ya el desarrollo posterior es decir el desarrollo que hemos hecho hasta ahora ha sido en base a dos variables territorios históricos y básicamente sexo luego ya hoy he metido más variables porque ya están algunas estudiadas etcétera y luego habría también variables de tipo si se quiere político pero bueno ya os he dicho que yo creo que las dos causas eficientes que están detrás de las opiniones son el grado de basquismo y el grado y la autoidentificación ideológica yo creo que son los dos elementos claves que están en los bloques más luego lo que os he dicho la incertidumbre que pueden tener ciertos sectores a la hora de ver que ellos son los que compiten con los recursos con los inmigrantes y yo creo que aquí hay que ser muy cuidadoso en todo este aspecto porque normalmente podemos correr un peligro y es que muchas veces las personas que pueden tener una visión más restrictiva también son las que realmente compiten por esos recursos entonces hay que ser cuidadoso para no para no culpabilizar dos veces a la misma población porque por un lado la culpabilizas por las opiniones que tiene pero por otro lado el problema es que está en riesgo de exclusión objetiva entonces yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado y ahí no hemos tenido así especiales problemas diría yo ahora hemos hecho cuatro explotaciones más una es en la variable edad a ver si es importante y se ve que sí es importante se ve que es muy importante hay un estudio hay un libro que yo recomendaría muy vivamente a todo el mundo de María Ángeles Cea de Ancona que está publicado en el CIS que ha hecho un estudio de las encuestas europeas y todas las encuestas que ha hecho el CIS sobre inmigración yo creo que es un estudio estupendo extraordinario fantástico profundo analizando todas las variables todos los factores o sea yo es lo mejor que he visto en mucho tiempo entonces ahí también se ve como al final el sexo el nivel de estudios tal son los elementos claves son algunos elementos bastante claves y a nosotros ahí se nos ha visto corroborado con datos que aparecen ahí luego hemos hecho una explotación por edad como he dicho otra por elementos políticos otra por elementos estructurales y otra por estudios y elementos culturales y nos faltaría y estamos ahí con la duda del meter o no meter la religión analizar o no analizarla porque en un momento lo habíamos dejado ahí al margen y lo que vemos es que los elementos de tipo religioso inciden en general poco no sé si por qué a la sociedad vasca le preocupa poco la religión con lo cual tampoco le preocupa la religión del prójimo ¿no? porque ahí se veía por ejemplo pues es de tradición cristiana pues que era insignificante la importancia que se le concediera ¿no? y pues eso y esto se hizo esta pregunta se introdujo yo creo que en el momento en que estaba el debate de si admitir a Turquía o no en la Unión Europea la metimos yo creo que a propósito de eso porque es cuando estaba más en boga la pregunta esa ¿no? el año pasado y bueno no hemos tenido ningún problema y bueno por los problemas ya con la segunda encuesta pues en parte los conoces la dificultad que hay para hacer la segunda la segunda encuesta o macroencuesta que va a ser a la población inmigrante ahí tenemos todos los problemas del mundo todos y tenemos todos los problemas del mundo porque la primera pregunta que se debe hacer es si se puede hablar de inmigración extranjera o de población extranjera es decir una población extranjera y una muestra representativa llevaría a que colombianos bolivianos magrebistas hubiera 500 de cada ¿no? sobre 2000 que es lo que tenemos pensado y claro ya los otros grupos irían desapareciendo y podemos unificar a la gente la norteamericana con la gente magrebí con la gente de Europa del Este en una única lógica esa es la primera pregunta que nos hemos hecho entonces hemos decidido que vamos a hacer las 20 nacionalidades más importantes que suponen el 80% de la población inmigrante extranjera y que sobre cada nacionalidad vamos a hacer o 100 o 200 encuestas y luego ponderar posteriormente de tal forma que cada nacionalidad sea representativa por sexo edad y territorio y luego ya a partir de ahí pues que salga lo que quiera pero eso va a ser muy difícil es muy difícil el diseño y es muy difícil la realización del trabajo de campo y ahí hay una serie de reflexiones muy interesantes sobre la traducibilidad de las encuestas en el libro de esta ECEA de Ancona y hay una reflexión más importante todavía en el informe que sacó el Instituto Rassen el de la UMC de Viena sobre el estudio transestatal que hizo en toda Europa con 16.000 con 16.000 encuestas preguntando a 16.000 personas en 16 estados y ahí por ejemplo se hizo una aberración metodológica pero que es curioso y es es que sorprende porque ahí se pone usted tiende a estar de acuerdo o tiende a estar en desacuerdo con y son las dos posibilidades que se dan en la escala se hace un análisis de frecuencia lo reconvierten en media y desde ahí hacen el factorial o sea que imagínate la operación matemática que lleva la operación estadística entonces es curioso porque el estudio habla de cómo probablemente hay que ir a preguntas muy cortas como estas y algunas están recogidas en nuestro cuestionario del cuestionario que ellos utilizaron hay que ir a preguntas de una única afirmación para decir tiende a estar de acuerdo o en desacuerdo de tal forma que no pueda estar con el tiende claro abres un abanico enorme o tiende a estar de acuerdo o en desacuerdo a uno le dan el acuerdo le dan un 1 al otro le dan un 0 la frecuencia 84 de acuerdo bueno la media 0,84 ¿no? entonces han hecho así han hecho el factorial pero es interesante y hay una reflexión muy interesante sobre la traducibilidad y ahí es donde vamos a tener muchos conflictos y muchos problemas bueno a ver si nos animamos alguna otra cuestión en esta encuesta es pues el muestreo normal pedimos curiosamente al Eustat que nos hiciera una muestra a la medida de la sociedad vasca ¿eh? sí, sí, sí probabilístico polietápico jerarquizado por provincias etcétera divididas proporcionalmente etcétera por sexo de la tal ¿eh? ¿no es el muestreo que se pone de la justicia? sí, sí, sí lo tienes en la página web nuestra en la página icuspegi.org ahí tenéis el estudio y en el estudio aparecen todas las características de la muestra sí, sí no, eso eso se pidió a Leustat porque Leustat por ejemplo para la población consideramos que para la población autóctona tenía los mejores muestreos ¿no? y nos hizo un muestreo a la medida y seguimos ese muestreo sí, la última parte a mí me ha parecido súper interesante más filosófica con muchas preguntas una representación de las personas pero a mí me entra una una representación metódica o que es que sea ¿no? y es que se puede hablar de un cierto grado de integración sin una pequeña dosis de aseguración no no, no se puede hablar yo pienso que no pienso que no el tema es el tema en todas estas cosas va a ser definir qué es lo esencial qué es lo fundamental y qué es lo que merece la pena ser defendido en el encuentro entre personas y culturas a un nivel básico entre personas porque aquí al final en una situación como la nuestra nos encontramos con dos tipos de derechos que es el derecho que tiene la gente a moverse más en este mundo porque claro hay gente y hay unas propuestas que a mí me parecen interesantísimas como las de Ferraioli ¿no? que también sugiero su lectura que dice que carguémonos el principio de ciudadanía porque muchas veces se carga sobre los nacionalismos periféricos por ejemplo ¿no? su carga étnica y no hay instrumento más étnico de exclusión e inclusión que el Estado-Nación no hay instrumento étnico más potente que la Unión Europea o el Tratado de Schengen que dice tú sí tú no entonces claro la ciudadanía también tiene que ser revisada entonces dice Ferraioli que nos teníamos que cargar el concepto de ciudadanía porque el concepto de ciudadanía remite al concepto de soberanía y al concepto de Estado-Nación entonces si nos cargamos el concepto de ciudadanía habrá que buscar algunos derechos que sustituyen a los derechos de ciudadanía los derechos de ciudadanía también son diferentes según los Estados porque no es lo mismo ser ciudadano ciudadano de Mozambique ciudadano boliviano o ciudadano de Suecia es decir la primera lotería de la vida es en qué Estado naces o te toca la pedrea o te toca pagar el gordo de alguien entonces claro ese es el primer elemento sobre el cual hay que reflexionar mucho y claro la ciudadanía también pensamos que era acumulativa pensamos que primero vinieron los derechos civiles luego vinieron los derechos políticos luego los derechos socioeconómicos pero el problema es que primero te empiezan a recortar los socioeconómicos en algunos sitios incluso los civiles y los políticos ¿no? y en nombre de la seguridad probablemente haya un retroceso tanto en los políticos como en los civiles eso lo estamos viendo en algunos países puede ocurrir perfectamente es más el mundo rico llegado al caso puede pedir que en nombre de la seguridad el Estado su propio Estado le mantenga su nivel de vida y le recorte derechos cuando Bush dice el Estado de vida estadounidense es innegociable está diciendo eso yo les voy a recortar a ustedes derechos civiles y políticos pero ustedes van a tener un nivel de bienestar a costa de la otra parte del mundo y en esa parte del mundo de Bush podemos entrar nosotros entonces el Ferrayo le dice que frente a los derechos de ciudadanía no estaría nada mal que volviéramos a los derechos de las personas porque la ciudadanía en sí es aristocrática y la persona es universal es decir porque en el mundo al final habría una injusticia básica que sería por un lado hay personas que además de ser personas son ciudadanos y ciudadanos de un nivel y de una calidad y de un label extraordinario y por otro lado simplemente teníamos meras personas entonces Ferrayo le dice si de igualar vamos a igualar donde se pueda en las personas con lo cual por un lado tenemos los derechos de las personas ¿no? y como derecho de las personas es el derecho a moverse pues claro el de la libre circulación es el único que no se permite de las personas es el único que no se permite en las circulaciones de cualquier otro tipo junto a eso tenemos los derechos por ejemplo de una minoría nacional como la vasca y entonces aquí nos encontramos con cómo uno puede por un lado conseguir ciertas protecciones a aquellos elementos que a él le parecen importantes por otro lado tenemos la población inmigrante extranjera que también cada vez define su posición más en términos de identidad entonces ¿es posible una integración sin asimilación? pues probablemente no pero si es posible probablemente una asimilación incluso mutua sin caer en leituras de pues hippies de no sé de interculturalidad automática ¿no? porque eso no va a ocurrir porque unas cosas son lo que termina en dad y otra cosa es lo que termina en ismo y lo que termina en dad es la realidad y lo que termina en ismo es todavía algo normativo algo por constituir ¿no? una cosa es la pluralidad y otra cosa es el pluralismo entonces en Euskadi hay pluralidad pero no hay pluralismo ni interno o teníamos un problema de identidad pues o quería hacer aquí pues la tercera partida la más larga pero tampoco quería quería darte ahí en la otra ¿no? con lo cual ha sido un desequilibrio al final no, pero por ejemplo pues podemos ponernos con el caso de Navarra por ejemplo el caso de la comunidad autónoma el caso luego de la inmigración el caso de que tú no tienes un aparato del Estado luego el de Alauti tiene un Estado es decir que hay que hacer muchas reflexiones sobre estos elementos y probablemente nunca hay una integración sin un porcentaje de asimilación pero hay que controlar al grado máximo lo que tiene que ser la asimilación y habrá que hacer propuestas de integración lo menos asimilacionistas posibles pero siempre va a haber siempre va a haber siempre que los puntos de partida no sean los mismos y las situaciones de poder no sean las mismas las de comunidades y grupos siempre va a haber asimilación es decir una interculturalidad incluso un interculturalismo solo es posible en la medida en que las posiciones iniciales de poder de estatus y de privilegios y de posición en la sociedad de los grupos sea igual si no la interculturalidad va a ser la imposición del grupo dominante sobre el otro claro si no podemos si no podemos igualar en términos socioeconómicos sociales y de posición y de simetría de poder a los grupos lo que tendremos que hacer es estar un poco al tanto de todas las formas de regulación y de normatividad que se vaya haciendo porque normalmente la norma suele ser más progresista que la realidad en muchos casos hay alguna otra cuestión si no yo sí que tengo una sobre la segunda parte en esta tercera ya es muy interesante quizá me he perdido un poquito más pero lo de la segunda parte una cuestión muy concreta no estaban en todo el espectro alguno de los partidos también importantes y demás pues no estaban igual lo has dicho y se me escapa no, he dicho al principio que la pregunta de partidos políticos fue en la que menos nivel de respuesta tuvimos entonces solo teníamos una muestra relativamente representativa de votantes del PNV votantes del PSOE y votantes de Batasuna y el resto se nos diluyó en el no votaría no sé no contesto eso es que al final solo un 50% de los encuestados respondieron a la pregunta de usted ¿qué votaría? pues yo votaría X solo un 50% y de ese 50% tenemos unas muestras razonables unas frecuencias razonables de PSOE PNV y Batasuna y luego la otra cuestión no sé yo me quedaría un poco de todo lo que has expresado con que el proceso de integración desde luego va a ser en cualquier caso un proceso difícil ¿por qué? porque yo ahí he visto en la encuesta aunque en la encuesta yo creo que merece la pena luego un análisis un estudio de muchos matices vemos claramente que hay una parte de la sociedad que verdaderamente ante el tema de la inmigración tiene claro un claro rechazo o el rechazo parece que sí que es claro luego en el mejor de los casos sí que hay otra parte de la sociedad que verdaderamente está abierto a todo el fenómeno de la inmigración que está a favor pero en cualquier caso también tiene sus propias no sé si contradicciones sino que también eso en el apartado práctico te supone que de alguna forma el afrontarlo puede en el aspecto concreto que también te cree ciertas contradicciones ¿no? entonces que todo el proceso en sí incluso estando en los mejores casos muy abierto porque el corazón te dice que tienes que estar abierto a tu ideología puede ser que todo este tema pues verdaderamente no se dé con ninguna facilidad ¿no? No, yo creo que si a mí una frase que me gusta mucho que tengo por aquí la voy a leer si la encuentro y la que tengo cada vez es periodista pero a mí Maluf en un libro que a mí me gusta solo parcialmente es más incluso no me gusta que es el de identidades asesinas porque la misma forma que habla identidades asesinas tenía que haber hablado de las identidades asesinadas ¿no? Él dice él dice en un momento determinado que la realidad es tan compleja que no se puede arreglar con un destornillador entonces si la realidad es compleja habrá que proponer salidas complejas y el nacionalismo metodológico nos ha llevado a una ciudadanía simple de tal forma que tenemos un Estado a ese Estado le corresponde una nación una única nación a esa única nación le corresponde una única cultura a esa única nación Estado-Cultural le corresponde una única ciudadanía y desde esa ciudadanía se le dice a la gente tú sí tú no ¿no? entonces frente a esa idea de ciudadanía simple o ciudadanía integrada yo creo que hace falta buscar formas de ciudadanía compleja de tal forma que igual en un primer nivel en un primer nivel tenga que haber derechos iguales para todos para garantizar el principio de igualdad ¿eh? la igualdad de todas las personas porque aquí al final hay conflictos de intereses antes he dicho hay unos derechos que son de las personas hay unos derechos que son de los grupos son dos tipos de derechos diferentes son dos tipos de derechos que a veces se superponen se pueden arreglar y otras veces entran en conflicto ¿no? con lo cual haría falta una ciudadanía compleja y en esa ciudadanía compleja en primer nivel quizá habría que garantizar el principio de igualdad de todas las personas a continuación habría que garantizar también el principio de igualdad de todas las culturas y en tercer lugar tendría que haber la posibilidad de promover políticas de afirmación positiva pero en caso de grandes contradicciones habría que remitirse al primer nivel de los derechos y cuando digo esto al primer nivel de los derechos y además a mí me gusta mucho un punto de vista también sugiero un libro para mí extraordinario los derechos humanos como política y como ideología de Ignatieff me parece un libro extraordinario Ignatieff dice que los derechos humanos no hay que entenderlos de una forma sacralizada sino solamente desde una forma individualista cuando un individuo se ve impelido por un grupo a hacer algo que no quiere y siempre dice que al final con el establecimiento de los derechos humanos y ante los derechos humanos el que más se opone normalmente es quien más tiene que perder y quien más tiene que perder normalmente son las autoridades establecidas de distintos tipos de regímenes y de distintos tipos de sociedades ¿no? entonces habría que volver al primer punto pero entendido como derechos humanos o derechos iguales para todos desde una base prudencial si a mí me atacan que tenga la posibilidad de defenderme y que los derechos me asistan claro esto en el fondo luego es muy complejo porque llevarlo a la práctica supone estar en un ámbito permanente de conflicto entonces yo lo que creo es que vamos a tener que ir a formas de ciudadanía compleja y dentro de esas formas de ciudadanía compleja habrá que negociar que es lo que merece la pena mantener y que es lo que no ¿eh? que es lo que no porque yo creo que pues a veces solo nos fijamos en aspectos aberrantes de determinadas culturas y por efecto de representación decimos si esta cultura tiene un aspecto aberrante la cultura es aberrante ¿no? y eso me parece que es una simplificación de la realidad entonces las formas complejas de ciudadanía las formas complejas de ciudadanía generarán necesariamente muchos conflictos porque va a haber mucha gente que va a solicitar cosas diferentes y esas cosas van a entrar unas con otras en colisión entonces yo creo que lo que hará falta es mucha normatividad mucho sentido común y sobre todo pues mucha dignidad humana y sobre todo poner la dignidad humana por encima de todas las demás soluciones que se adopten ¿cómo se hace eso? pues no lo sé habrá que ir avanzando en ese proceso difícil pero al final pues yo creo que será el único camino ¿no? para un terminar para este asunto entonces bueno pues nada terminar agradeciendo a Javier que a pesar de que él ha dicho que no ha sido equilibrada yo creo que nos ha venido muy bien porque nos hemos has terminado bastante prontito y ha dado lugar a unas pocas preguntas entonces pues nada haremos ahora un cuarto de hora de descanso hasta las once menos cuarto donde empezaremos con otro apartado vale pues gracias